Lo que estamos observando, en primer lugar, algo que todos conocemos, el mundo hoy está en desequilibrio. Ese desequilibrio, por supuesto, afecta a Argentina, nosotros estamos inmersos, vivimos en un país globalizado, es un mundo muy distinto al mundo que tuvimos, o que conocimos, o que estudiamos en la Segunda Guerra Mundial, y hoy estamos viviendo una situación inédita de guerra, y eso nos afecta, nos afecta mucho. Pero la verdad es que la matriz estructural de Argentina está intacta, lo hablábamos con los empresarios, y por supuesto con el Ministro Daniel Scioli, esa matriz productiva nosotros queremos mantenerla, sostenerla, complejizarla, hacerla más productiva y generar puestos de trabajo en Argentina. Queremos exportar más, porque entendemos que en esa exportación lo que estamos haciendo es exportar trabajo argentino, y esa es nuestra consigna, no un modelo especulativo. Para poder trabajar todos estos elementos necesitamos la fuerza y la voluntad política, y la decisión y la gestión que cada uno de los ministros viene llevando en sus áreas de competencia, y necesitamos dar cierto orden y equilibrio a las finanzas públicas del Estado Nacional. Y en ese sentido, las medidas que hoy yo les quería compartir a todos ustedes tienen que ver con garantizar el equilibrio fiscal. Yo soy una persona que cree mucho en el equilibrio fiscal, creo en la solvencia del Estado como promotor de la actividad económica y de generación de puestos de trabajo. Nosotros en situaciones, por supuesto, extremas, como pudieron ser la pandemia, entendemos también que el sector público tiene que utilizar los déficits como instrumento contracíclico en materia económica, y es un instrumento de política económica, y esto me parece que también es importante decirlo. Pero una vez pasadas esas situaciones de crisis extraordinarias, tenemos que retomar el sendero de equilibrio y las medidas que yo les quería compartir hoy en día tienen que ver con esa convergencia al equilibrio fiscal y, por supuesto, a la solvencia y al prestigio del sector público. En ese sentido, la primera medida que nosotros vamos a adoptar es que las cuotas presupuestarias mensuales que el Ministerio de Economía otorga a toda la Administración Pública Nacional para poder hacer la asignación y la ejecución de sus propias elevaciones, va a ser solamente acorde con la proyección de caja real, es decir, que nosotros no vamos a gastar más de lo que tenemos. Se mantienen las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional. Esto también es muy importante, nosotros ya mantuvimos reuniones con las máximas autoridades, con Cristalina Georgieva y también reuniones acá en Argentina con el representante del Fondo Monetario para nuestro país y entendemos que es un acuerdo que firmamos como Estado y que nosotros tenemos que cumplir. Dicho esto, sí, lo que nosotros también queremos insistir y queremos transmitir es que este acuerdo es la consecuencia de una llegada del Fondo Monetario Internacional a Argentina en un momento de máxima especulación de Argentina. Recordemos que en los cuatro años de gestión anterior se emitieron 100.000 millones de dólares y de esos 100.000 millones de dólares casi el 50% fue con el Fondo Monetario Internacional y además se emitió deuda a 100 años. Esa situación de deuda externa en dólares es también un camino que nosotros tenemos que transitar hacia la sostenibilidad y en ese sentido también estamos proponiendo y vamos a implementar a la brevedad la creación de un comité asesor de deuda que evalúe, analice y haga propuestas en materia de deuda soberana en pesos. Gracias por ver el video.